No hay que convencer a nadie para que se aplique la reforma educativa en Michoacán, asegura la Secretaria de Educación en el Estado, María Teresa Herrero Aguido. ¿Convencerlos? No, ni tampoco de la fuerza. Una ley que se aprueba a nivel constitucional no se aplica de un día para otro. Todo esto ya es un proceso, se ha iniciado el proceso. Pero bueno, tendremos que ver cómo podemos construir precisamente esta viabilización. Porque los compañeros maestros también están trabajando con nosotros en proyectos académicos. La funcionaria comenta bien con buenos ojos que los docentes se actualicen en todas las áreas, aunque los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE ya piensen en ampararse también contra esta nueva ley. Yo creo que el interés mutuo es la educación. Con una ideología tal vez diferente, con un procedimiento diferente, pero es la educación. Claro, como sindicato también ven la cuestión de tipo laboral, ¿no? Y los dos sindicatos en ese aspecto están en contra de la ley porque piensan que puedan reubicar al personal cuando no tengan las evaluaciones de calidad que puedan sustentar el servicio. ¿Considera que el movimiento sindical en contra de la reforma educativa tiene un propósito político? Gracias. Gracias. Gracias.